A continuación este encuentro pactado a una caída de 10 minutos de duración. En la esquina técnica y pesando 220 libras de Río Piedras, Puerto Rico, Carlos Ocasio. En la esquina ruda con 230 libras de peso de Alabama, Frankie Lancaster. Árbitro asignado al encuentro es Ricky Vargas Benítez. Todo listo para comenzar este encuentro. Al centro del cuadrilátero, Carlos Ocasio y Frankie Lancaster para comenzar este encuentro. Ahí se van ambos, se lo lleva muy bien a la lona, Frankie de Tomper Lancaster. Mira amigos, comenzó el encuentro, ahí observan ustedes el dominio Lancaster. Ahí están, en el centro del cuadrilátero ambos luchadores. Y ahí observan ustedes cómo se lanzan uno tras el otro. Y ahí viene el lance, el hombro bonito por parte de Carlos Ocasio contra Frankie Lancaster. Aparentemente logró lastimar la cintura Frankie Lancaster, Carlos Ocasio. Y vamos a ver qué opina el compañero Héctor Mayano al respecto de este encuentro de Capital for Promotion y de estos dos luchadores. A ver si él tiene algún vaticinio sobre el ganador. Fíjate, si me dieran a escoger uno, yo me diría con Frankie Lancaster, es el hombre de más experiencia sobre el cuadrilátero. Y es un luchador que ha lucido muy bien aquí en Puerto Rico y tiene la subidora desde la tercera cuerda. Que cuando la aplica es difícil que el luchador que caiga en esa llave se pueda recuperar. Pero esto es un deporte y ahí hay dos hombres sobre ese cuadrilátero. Y Carlos Ocasio también en cualquier momento podría sorprender a este señor Frankie de Domper Lancaster. Porque está ahí para luchar y sin duda alguna tiene la fortaleza para llevarse a Frankie Lancaster. Así que vamos a ver cómo se desarrolla el encuentro. Hasta estos momentos Frankie Lancaster luciendo superior en el encuentro. Pero no por mucho, no ha habido mucha acción en lo que va a este encuentro. Bien amigos y ahí está. Candado a la cabeza, toma de ancla, se convirtió el mismo contra Carlos Ocasio por parte de Frankie Lancaster. Lo tiene encarnado a la cabeza ahora Lancaster a Ocasio, dominándolo en estos instantes. El arbitraje de Ricky Vargas de Níquez, como siempre, arbitraje de excelencia. Ahí va la tijerilla, la cabeza de Lancaster por parte de Ocasio. Abrió la tijerilla rápidamente y se pusieron en pie ambos luchadores. Y ahí está en el centro Lancaster, va atrás él, volteando lentamente. Carlos Ocasio. Luz, sacado de balance de Carlos Ocasio por parte de Lancaster. Ahí está, torniquete a la pierna izquierda de Carlos Ocasio por parte de Frankie Lancaster. Y lo tiene con buena presión ese torniquete ahí Frankie Lancaster. Está tratando de salirse de ahí Carlos Ocasio, pero no puede. Ahí va Frankie Lancaster y le castiga ahí el muslo con un tremendo rodillazo. Y luciendo muy bien en el encuentro Frankie de Tomper Lancaster. Sin duda alguna, luchador bastante fuerte. Ahí le propinó tremendo marronazo al pecho a Carlos Ocasio, que va hasta las cuerdas. Y sigue castigándolo Frankie Lancaster. En la esquina del Cotelatron ha acomodado a Carlos Ocasio. Dominando el encuentro tenemos nada menos que a Frankie Lancaster. Quien logra derribar ahora con golpe de antebrazo a Carlos Ocasio. Ahí va atrás él, levantamiento en peso. La contralona contra Ocasio por parte del hombre de Alabama. Frankie Lancaster, uno y... Se descubrió tras el contor de uno, Carlos Ocasio. Dominando lateralmente a su adversario Ocasio. Está Frankie Lancaster, bloqueo lateral a la cabeza de Carlos Ocasio. Y rompió el bloqueo. Toma a Lancaster con un torniquete a brazo izquierdo. Y ahí lo lleva en saque de cuerdas bonito. Codazo invertido al pecho. Y se fue a la lona. Lancaster recibe una patada. Muy bonita otra patada por parte de Ocasio. Golpe antebrazo. Da vuelta a Lancaster. Lo palmeté en el pecho. Los toma por el brazo izquierdo Carlos Ocasio. Va el lance de cuerda. Codazo invertido al pecho. Se tombalea Lancaster, pero... Contraatacó inmediatamente. Y picada de Ocasio contra Ocasio. A la esquina del Cotelatron. Ahí va impulsándolo. Lo trepa sobre las cuerdas. Y ya ustedes saben, le pica a los ojos y parece que va a ser todo. Ahí va buscando la suplidora espacial. Buscando la suplidora espacial. Y wow, se lo llevó. Dudamos que pueda reponerse Ocasio. Tras esta suplidora espacial. Efectivamente, ahí está el conteo de tres. Se acabó el encuentro. Con victoria para Frankie Lancaster. Derrota para Carlos Ocasio, mis amigos. Hacemos pausa a nombre de Capidol y volvemos en breve, amigos.